Ay, es que no tengo nada de comida, no me lo he guardado aquí, no tengo nada. Oye, ¿tú tienes comida? No. Pero si estás cocinándote aquí... Pero no tengo comida todavía. Bueno, ¿sabes qué? Pues me voy yo a por comida. No la compro aquí, la compro... Bueno, me voy. Adiós. Bueno, bueno, ya veremos. Ay, es que no tengo comida. ¿Y qué es esta casa? ¿Por qué la hemos construido aquí? ¿Por qué? ¿Qué es esto? Pero... ¿Eh? ¿Pero qué decoración es esta? Parece un oso raro. Ay, qué cosa... Ay, qué cosa más rara. Bueno... ¡Y por suerte tenemos la casa justo al lado de una pizzería! Que justo han abierto hoy. Pero bueno, espero que no sea... No sé. Espero que no sea nada raro. Porque construir una pizzería en una sola noche, la verdad que es todo un trabajazo. Venga, vamos a entrar a la pizzería. ¡Hola! A ver, por favor... ¿Hola? Buenas tardes. Bienvenido a la pizzería de Freddy. Todo, todo... Mira, una pizzería aquí. Y mira, tengo otra aquí. ¿Qué pasa? ¿Te gusta esta? ¿Es qué? No me lo puedo estar creyendo. ¿Pero tú qué haces aquí? Esta es tu pizzería. Pero esta pizzer... Espérate, este... Sí, mira, mira, es pizzería esta mía. Mira, justamente aquí tienes para sentarte. Mira, te pones... Ponte aquí, mira. Ven aquí y... Y te sienta. Siéntate. Bueno, mejor no te sientes que la acabo de lavar y está todo muy cochino. Pero tengo pizza. ¿Quieres una pizza? Quédate, voy a comer una... Te puedo. Me he quedado tapado. Pero, ¿puedes parar? Quédate quieto, quédate ahí. Quédate ahí y mírame. A ver, ¿estás bien? Eh, no. Pero aquí está pasando cosas raras. ¿Cómo de raras? Pues mira, esta pizza yo la tenía cerrada. Y cuando he venido, estaba abierta. ¿What? Eso sí que es raro. Y también pa... Te puedo. Ay, de verdad. Venga, arriba. Ay, muchas gracias. La verdad que tengo un problema. Mira, es que soy el encargado de todo. Y tengo que lavarlo yo todo. Tengo que limpiar la pizza y comérmela yo. Y mira, es que esta es de verduras. Y esta es de ple ple ploni. Muy rica. Y mira, justamente aquí tenemos una tienda de regalos para que puedas comprarte alguna cosita. ¿Quieres comprarte alguna cosita? Perdón que no se ha entrado a la puerta. Mira, tiene aquí para... Mira, cabezas. Pero, ¿cabezas de qué? Si esto no son pizza. ¿Vendéis pizzas y esto son cabezas de osos? Eh, ya, es que tenemos unos, eh... Bueno, no sé si tú conoces a unos queridos mascotas de la pizzería que tenemos. Eh, unas más... Esto no será la pizzería de Freddy, ¿verdad? Eh, pues sí, justamente. Y mira, aquí puedes cantar. Me voy a poner a cantar, mira. Érase una vez un osito bonito con cara de gordito. Bla, bla, bla. ¿Qué pasa? ¿No te ha gustado? Bueno, pues no es mi problema. Mira, te voy a presentar a los animatrónicos. Que los tengo justo aquí a la derecha ahora entrando. Mira, mira. Estás súper guapo. Y puedes que te ir aquí. ¡Y adelante! Míralos. Mira cómo cantan. ¡Ostras! ¿Qué son los Five Nights at Freddy's? ¿Son hermanitos animatrónicos? Pero que esta gente es un poco rarunga. Eh, no, no, no. Solo cuando cae la noche. ¿Cómo que solo cuando cae la noche? Claro. Solo cuando se hace de noche intenta matar a todo el mundo. Pero no te preocupes. ¿Qué? Claro. Pero, pero señor dependiente. Pero si intentas matar a todo el mundo, que nosotros vivimos aquí al lado. ¿Y a quién se le ocurre...? Oye, ¿puedes quedarte quieto en un sitio? Perdón, es que estoy muy cansado. Siéntate ahí conmigo. Vale. ¿A quién se le ocurre hacerse una casa al lado de la pizzería de Five Nights at Freddy's? Eh... Bueno, sí que es verdad que a lo mejor la casa ya estaba. Y hemos hecho nosotros la pizzería aquí. Pero es lo que hay. Lo siento, hemos comprado terreno y ya está. Os recomiendo que reforcéis vuestra casa. Aunque no he visto mucho espacio. Así que lo que os recomiendo es que hagáis un búnker para poder sobrevivir a esta noche. Porque pasa una cosa. Esta y esta pizzería la cambiamos toda la noche de posición. Así que solo tenéis que sobrevivir esta noche a los Freddy y los Bunny y los Chica y todo. Voy a dejar de seguirme a todo el lado, estoy harto. Ay, pero es que... ¿A quién se le ocurre? Podrías haber avisado antes, pedir permiso o habernos dicho que nos vayamos. Ahora tengo que ir a avisar a Hardy, que el pobre no sabe nada. Aunque, joder, de verdad... Vale, pues nada, se supone que por la noche los bichos esos vendrán a por nosotros. Efectivamente. Te recomiendo que hagas un búnker y lo hagas de... Aunque sea de obsidiana, porque la obsidiana va a ser un gran alejado tuyo, ¿vale? Vale. ¿Me puede ayudar? Estoy harto. Muchísimas gracias. Así que nada, también decirte, todas las pizzas que tenemos están frías, no va al horno y no te puedo dar de comer. Así que, Ale, vete a hacer tu búnker, que si no estás fastidiado. Hasta luego. Me voy. A fregar los platos. ¿Me ayuda otra vez? Venga, adiós. Hasta luego, pringao. Está exceso de noche. ¡No me lo puedo creer! ¡Jardy! ¡No te vas a creer lo que ha pasado! ¡No te vas a creer lo que tenemos que hacer! Oye, tío, de verdad. No había otro sitio para hacerte una pizzería. No, tiene que ser aquí, al lado de casa. Encima, mira, es que el pasillo dura... ¿Qué es esto? Son cinco segundos de pasillo. ¡Ay, de verdad! ¡Jardy! ¡Jardy, Jardy, 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 Jardy! ¿Qué pasa? No te lo vas a creer. No te lo vas a creer. ¡No te lo vas a creer! ¿Y tu pizza? No hay, que te va a enfriar. A ver, ¿qué te inventas para que te dé un poco de cena? No quiero, no quiero nada de cenar. Se me ha ido el hambre. Jardy, no te vas a creer lo que han hecho allí. La pizzería no es una pizzería normal. Es la pizzería de Freddy. Sí, 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 sí. ¡Tío! Te lo prometo, Jardy. Tenemos que fortificar esta casa. O sea, tenemos que hacernos un búnker para que no puedan... A verlo, a verlo. Que sí, que sí. Mira, ven, ven. Ya verás. Vas a ver. A verlo, a verlo. Ya verás. Encima estaba el dependiente. ¿Esto qué es? No lo sé, no lo sé. Mira, te das cuenta. Son ositos. Y Freddy, que es un oso. Pues todo cuadra. Esto no es un oso. Esto son dos platos con dos palos. Ay, que sí, que vengas. Mira, ven, ven, ven. Te lo voy a enseñar. Rápido, 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 rápido. Ya verás, ya verás. Encima el dependiente que estaba súper raro. Estaba súper nervioso. ¿Qué dependiente? ¿Qué dices? No sé, me ha dicho que... Ya verás, es que hay unos animatrónicos que cuando empieza a hacerse de noche... Hola. Mira, ¿ves? Bueno, estos son cartones, pero... Bueno, pero estará ambientado en Pines and Freddy's, pero no creo yo que... Que sí, que... Uy, ¿y esto? Uy, mira, justo está el baño aquí. Pues voy a aprovechar y voy a ir al baño que me estoy... Ah, yo también voy al baño. Ven, ven. No, no, no. Ay, no, aquí no era. Aquí no es, aquí no es. Ahí he visto la cosa. Que ahí se es el de chicas. ¿Qué le haces? No, no, no. ¡Cardi, no! ¡Ca-cayo! ¡Aaah! ¡No, no, 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 no! ¡Claro, claro! Ven, ven. No entres al baño, que el baño parece un... Lo veo un payaso. Pero mira, mira lo que hay aquí. Justo no te vas a creer lo que hay. Es súper peligroso. ¿No entiendes algo de un dependiente? ¡Ahí, trolero! ¿Pero qué haces rompiendo el mobiliario? ¡Qué marrón! Ese chiste es mío. Eh, bueno, pero te lo he pillado... Prestado. Bueno, venga, vamos a ver. Mira, esta gente... ¿Quién? Aquí había... Está súper bien ambientado, ¿eh? No, que aquí había un oso, un oso y un conejo y un pollo. Había aquí. No hay nada, trolero, ¿por qué dices eso? Que sí, que... Que nada, que es una pizzería ambientada, pero... No, obviamente no tienen aquí a Final Fantasy, trolero. ¡Qué sí, Hardy, que estaban ahí! ¡Vámonos, vámonos! Tenemos que... Hay que hacer la casa... Un búnker rápido antes de que se haga de noche. Ay, de verdad. Claro, es que a lo mejor está anocheciendo y ya se están moviendo. No te voy a dar de mi cena. ¡Hardy, que nos van a matar! Que tenemos que fortificar nuestra casa, tío. Aparte, si es súper de día. Pues sí, pero no sé por qué ya no están. Da igual. Pizza Fantasy Fun. Pues ya está, esa es la pizzería de Freddy's. ¡Corre! Tenemos que hacer el búnker más búnkeroso y más poderoso y más secreto. Bueno, secreto no, pero muy, 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 muy seguro. ¡Rápido, rápido, rápido! Vale, vamos a aprovechar que estamos en creativo, pues, pues, para reforzar todo esto. Así que mira, lo que tenemos que hacer en nuestra casa es de madera. Pues, ¿sabes lo que te digo? Que la vamos a hacer... No, iba a hacer la de bloque de carbón. ¡De piedra! No, de piedra, no. ¡De obsidiana, que es muchísimo más poderoso! Vale, vale, de obsidiana. Hay que hacerlo todo y cambiarlo todo a obsidiana. Y ahora lo que tenemos que hacer, ¿sabes qué categoría tienen los búnker o qué cosa importante les caracteriza? ¿Qué categoría les caracteriza? No, categoría no. No quería usar esa palabra. ¿Qué les caracteriza solo? ¿Qué les caracteriza la característica? Pues les caracteriza la característica que los búnker están bajo el suelo. Así que tenemos que... ¿Entonces para qué estamos haciendo esto? Pues para que sea más difícil que puedan entrar. De hecho, mira, voy a cambiar... No, difícil serás tú. Voy a cambiar hasta el techo. Lo voy a poner todo de obsidiana para que no entre aquí ni Cristo. Eh, pues cambia, cambia. Todo, todo, todo de obsidiana. Cambia, cambia. Uy, esto nos ha faltado, eh. A ver, a ver, rápido. Por aquí, por aquí, por aquí. Cambia, 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 trolero. Vale, y tenemos que hacer... Claro, date cuenta. No sabemos cuánto tiempo vamos a tener que vivir debajo de... Bueno, abajo, en el búnker. Así que tenemos que hacer una zona... Solo de noche, ¿no? Eh, ya. Pero a lo mejor, yo qué sé, se nos va de las manos. Tenemos que poner todo lo necesario para poder sobrevivir una noche entera. Así que... Uy, acabo de romper la puerta. Bueno, mejor. Mejor, ¿sabes por qué? Porque así pongo una de hierro. Pero no hagas eso. Creo que está bien eso. Una de hierro, que es mucho mejor. Si no, no podremos salir. ¡No, trolero! ¿La haces? ¡No pongas una de madera! Pon una de hierro. Bueno, no tienes ni idea, macho. Una de hierro es mucho mejor. ¿Qué haces? No hay entrada. ¡Ah, claro! Pero no la pongas ahí. Ponla desde afuera. Aparta. ¡Eso es! Mira, parece que está todo lleno. Claro. Mira, parece que no hay puerta. ¡Qué bueno! ¡No hay puerta, pero...! ¡Ay, oh! ¡Qué bueno! ¡Eh! Si no, ahora no puedo pasar. Vale, vale. Es una muy buena táctica. Seguro que Freddy y sus colegas no saben que por aquí pueden pasar. Vale, pues... Mira. Vamos a hacer las entradas secretas a los bunkers. Que van a ser... Mira, tú la puedes hacer ahí. Y yo la puedo hacer aquí. Y hacemos así hacia abajo un poquito. ¡Eh! Que alguien me encienda la luz que no veo. Y ahora, ¡eh! No te vayas tanto. ¿Tanto qué? Tan abajo lo queréis hacer. Pues no sé. Es que no me has dicho nada. Venga, hasta ahí abajo, pero no más, ¿eh? Mira, hasta aquí. ¡Estás pasado! ¿Me he pasado? Baja tú un poquito. No, baja tú. Vale, pues ya estás. Pues listo. Hasta aquí. Vale. Y aquí es donde tenemos que empezar a hacer un poquito de búnker. Bueno. ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Eh! ¿Qué haces? Si me ha hecho todo esto... ¿Lo ves? ¡Ay, trolero, de verdad! Bueno, aquí hay que poner agua. Rápido, rápido, rápido. ¿Qué cosas tienes, eh? Aquí hay que poner agua. Mira, aquí. ¿Vale? Aquí es donde vamos a caer. Vale. Y ahí todo esto hay que ampliarlo porque aquí es donde vamos a hacer el turbobunker secreto. Aunque también... ¡Amplía, amplía! También te digo... Mira, quiero que me vacíes todo esto. Que arriba... Oye. ¿Por qué me...? ¡Pero serás bobo! ¿Por qué me lo tapas todo? Que yo no he hecho nada. Que sí, que me has puesto bloques. Vale. Tú amplía ahí que aquí lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a pillar esto, el ghost block y hago así. Uy, no. Vale, esto no funciona así. Vale, pues hay que apoyar lana verde y lana morada. Y con esto hacer tal que así. ¡Flop! Ahí está. Y ahora esto lo ponemos tal que así y tal que así. Y... ¡Yepi! Ya puede saltar directamente. Y aquí, pues más de lo mismo. Hacemos así y hacemos así. ¡Y listo! ¡Listo, listo! Ahí está. Y me puedo tirar. Vale. Ya están cubiertas las entradas. No te preocupes. Pero lo que voy a hacer desde fuera es usar unas cosas súper poderosas para que no puedan acercarse. Mira, así no se van a poder acercar a la casa porque están llenas de pinchos. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, bueno, bueno. Mira esto. Parece el castillo de Bowser. Es increíble. Te estás pasando un poco, yo creo, ¿eh? No, 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 no. Así es como un búnker. Es muchísimo más secreto y mucho más... Bueno, secreto no es. Pero seguro un rato porque así no se pueden acercar, ¿sabes? Vale, Toreo, ¿y aquí abajo qué hago? Eh... Pues empieza a hacer cosas. Mira aquí... Uy, aquí no lo puedo... Pero... Que si no, no se puede entrar. Vale, ya está, lo tengo. A ver, ¿qué haces? ¡Waah! ¡Hala! Te has tomado muy a pecho hacer... Ya que me has dicho que haga, pues yo he hecho... Lo has hecho bien, lo has hecho bien. Vale, pues lo que tienes que hacer es... Mira, primero yo te voy a ayudar. Vamos a hacerlo todo de hierro, ¿vale? Mira, venimos aquí y hacemos... ¡Tum! Venimos aquí y hacemos... ¡Tum, tum, tum! Y hacemos esto... ¡Y pum! ¡Ahí está! ¡Fíjate! ¡Hala! Vamos a hacer unas pequeñas zonas. Vale, date cuenta. ¿Qué tenemos que hacer para sobrevivir toda la noche? Pues principalmente... Eh... Zonas de ocio. Así que mira... ¡Sí, sí, sí! ¡Trolero! ¡Zona de ocio! No, pero... Porque pone... Bueno... A ver... Puedes hacer una zona de pan. Eso hazlo en una esquina. Yo en esta esquina, ¿sabes lo que voy a hacer? ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Sabes lo que voy a hacer? ¡Uy! No hay tele. Pues no lo sé. No tenemos tele. ¡Uy! ¡No hay tele! ¡No hay tele! ¡Ah, bueno! ¿Pero sabes lo que vamos a hacer? Una zona de... Mira. Aquí. Esta es la zona de comida. Y va a haber una barbacoa. Mira, así. La voy a poner aquí así. ¡La barbacoa! Una barbacoa. Vale, y ponemos también la comida de los gatitos y la bebida para que se puedan alimentar. Claro. Vale. Tú has hecho esto. Ahora voy a aprovechar y lo que voy a hacer es un poquito de zona de dormir. Por ejemplo, mira. Pongo tu cama. A ver dónde están tus camas. Aquí. Esta es tu cama. Y esta es la mía. Así que hacemos aquí tu habitación. Y aquí la mía. Aquí, en esta esquina. Eso, eso. Haz cosas, haz cosas. Ahí está. Y oye, tú puedes hacer la cocina, ¿eh? Que no haces nada. Eh, yo estoy haciendo muchas cosas, trolero. Lo que pasa es que no me estás viendo. ¿Sabes lo que voy a hacer yo? Sí, 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 sí. Voy a hacer... A ver si lo encuentro. Aquí está. Voy a hacer una zona muy importante para los dos. Listo. Voy a hacer una zona muy importante. Eh, ¿qué has hecho? Nada. ¿Y esto qué es? Es para que mi gato esté a gusto. Oye, pues ponle también para dormir a mi gato. Mira, ahí va a ir tu habitación. Ahí la mía. Y aquí, en todo el medio, voy a poner... Mira, eso es. Para mear y para hacer pipí. Y para hacer caca también. Y para lavarnos las manos. Aquí. ¿Has visto? Que es importante. Que un búnker necesita... Eh, no rompas tan fuerte. Un momento, aquí. A ver... Y... Mira. Y tienes... ¡Ay, Dios! ¡Qué asco! Pero espérate que... ¡Ay! Espérate que haga primero las paredes. Que esto... ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo huele! ¡Cómo huele, tío! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué asco! ¡Oh! Eh, eso... ¿Eso qué ha sido? ¡Estoy bien! ¡Qué asco! Vale. ¿Terminas ahora? Que todavía no he hecho ni las paredes. Eh, yo ya estoy listo, trolero. Oye, ¿podrías mejorar tu habitación? Que creo que se haya quedado un poco... ¡Que estoy en ello, hombre! Vale, vale, vale. Hacemos esto para aquí. Para que no vuelva a sonar tanto pedo. Como lo ha sonado el tuyo. ¡Qué asco, tío! Eh... ¿Pedo tú? ¡Qué asco de pedos! Vale. Eh... Eso es. El baño. Uf. Espera. Todo un poco... Un poco junto todo. Voy a poner esto aquí en todo el medio. Eh... Ponemos... Mira. Dos toalleros. Uno para cada uno. Para no usar la misma toalla. Mira. El váter lo voy a quitar. Lo voy a poner aquí. Y este es el tuyo. Y este es el mío. ¡Eso es! Y aquí voy a poner una esponja en el suelo. ¿Y esto qué es? Ah, mira, para... ¡Oh, no! Los albornoces, claro. Para que no nos... ¡Oleros! ¿Qué pasa? ¡Vamos ahí! Ah. Has puesto una zona de cortacésped. ¡Estoy cortando el césped! Madre mía. De verdad. No me parece justo eso. Vale. Y ahora pillo una puertecita... ¡Y listo! Vale. ¡Ya! ¡Dolero, he encontrado una cosa increíble! ¡Ah! ¡Ya han venido! ¡Ya han venido! ¡Que soy yo, pringao! Pero... ¿Qué haces con ese traje, pedazo de bobo? Ah, pues lo he robado ahí de... Tal. ¡Ay, qué susto me has dado, tío! No vuelvas a hacer eso, por favor. Hombre, pues para eso está. Vale, vale. Bueno. Vamos a hacer también, yo creo que... Una zona para aprender un poco de cosas, ¿no? ¿Cómo para aprender un poco de cosas? Claro, habrá que... Oye, ¿has pensado cómo vamos a subir? Eh, no vamos a subir. Nos vamos a quedar aquí. Bueno, sí, podemos hacer... Claro, podemos hacer un... Vale, vale, no te preocupes. Lo haremos. Aparta, aparta. Oye, ¿aquí dentro qué vas a hacer? ¡Una increíble cocina! Para hacer pizzas. Vale, vale, vale. Pues mira, yo justo aquí al lado de la cocina voy a hacer una zona para que nos den clase, para aprender cosas. ¿Qué te parece? ¿Y quién va a venir a darnos clase? Eh... Pues alguien vendrá, digo yo, ¿no? No sé, ¿tú sabrás? Alguien vendrá, o el dependiente puede venir a darnos clase. No, hombre, como me tengo que dar clases al dependiente. Vale, vale, mira, pillamos esto y tenemos ya... Mira, mira. Chup y chup. Ahí está. Y si yo ahora pongo un poquito de libro... A ver, ¿hay libros? Sí, 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 hay libros. Mira, mira. Up y pup. Vale. Y así nos da... ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¡Arri! ¿Qué pasa? He escuchado la pistola. Pues yo no he sido, claramente. Ay, ay, ay. Vale, vale. Pues tú... ¡Eh! ¿Qué ha sido tú? ¿Qué pasa? Que no me... Que no me dispares. Pero que yo no he hecho nada. Sí, hombre. Mira, mira. Esto va a ir así. No. He visto. ¡Alguien ha roto el cristal incluso! ¡Te he visto! Vale, esto no sirve para nada. Y va a ser para... Ya ni te escondes, ¿eh? ¿Te he visto? Es que te lo dejo. Tengo aquí una cosa épica por si acaso. Vale, vale. Pero hace falta que me dispares para eso. Por supuesto. Pues no me parece normal, la verdad. Vale, vale, vale. Pues con esto ya tengo la mayoría... Bueno, mi habitación va a ser bastante pequeña, la verdad. Pero bueno, no pasa nada. Hacemos esta habitación. A ver qué le pongo a la habitación. Cinco minutos después. Y esto aquí. Y listo. Vale, como habitación es normal. Y aquí tenemos pues para entretenernos un poco y poder vigilar las cámaras de seguridad. No vaya a ser que nos la líen. Así que venga. Vamos a poner aquí una puertecita. Yo creo que esta me viene bien. Y listo. Vale. ¿Tú qué? ¿Cómo llevas? Uy, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué? Vaya cocina, Maguapa. ¿Puedes dejar de dispararme? Sí, yo no he sido. Y te he visto la pistola en la mano. Venga, voy a terminar tu habitación, pedazo de bobo. ¿Qué estás haciendo? Probando. Probando una cosa. Vale, eso nos puede servir. Claro, hay que hacer una armería también para defendernos de estos bichos. No, no. No hace falta, trolero. No te preocupes. Vale, vale, vale. ¿Cómo que no? Ya que si entran, es que no sé si podremos sobrevivir al máximo. No te preocupes, trolero, que yo estoy pensando en todo, hombre. Ya, ya. Vale, vale. Tengo aquí... Oye, tu habitación es mucho más grande. Pues te la voy a hacer más chula. Eso, eso. ¡Hala! Te he puesto una silla turbo guapa. Esto sí que es full gamer. Madre mía, qué chulo. Trolero, trolero. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Aquí, aquí. ¿Qué pasa? Mira, ven, ven. ¿Qué? En la cocina he hecho una armería pequeñita, mira. ¡Qué bueno! Vale, vale, vale. Pasa desapercibido. Vale, vale. Pues si pasa cualquier cosa, tenemos que... Estaba probando si funcionaba. Disculpa. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Pues ahora ponemos aquí esto y listo. Vale, aunque ahí te tengo que poner un armería. Alfombra, que sin alfombra se te ponen los pies fríos. A ver, alfombra, alfombra. Aquí. Una alfombra para Jardiluski. Tuku, 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 tuku. Ahí está. Prueba eso. A ver. Qué chulo. A ver. He matado el pan. ¿Qué haces? He matado... Toma. Y los tomates. Toma. Eh, tomates no, eh. Una barbacoa. No vuelvas por aquí. Oye, me gusta un montón, eh. Toma, qué chulo. Vale. Oye, ¿qué más le falta a nuestro... Ah, ya sé. Ya sé. Hay que hacer una zona aquí. La vamos a hacer justamente aquí. Atento. Vale, pues esto por aquí. Ahora pillamos esto por allá. Y en teoría, Jardil, ¿qué acabas de poner ahí? ¡Tarán! Estamos... ¿Qué acabas de poner ahí? ¿Te gusta? No te puedo creer. Qué decoración más... Está guapo, ¿no? Son mariachis. ¡Qué decoración más chula! ¿Cuál es mi habitación? No, esa es la mía. La tuya está allí. Espero y te guste. Mira. ¿Te gusta? ¿Qué pasa? Ah. Oye, ponme a mi algo. Para que le dé miedo al que venga. ¡Ay, qué miedo! ¡Es un fantasma! Sí. Eh, vale. ¿Y yo qué le puedes poner? Para que sepan que somos muy peligrosos. Eh, sí. Espérate. Yo voy a poner otra cosa. Eh, este no me gusta. Mira, esto... Esto sí que da miedo. Atento. Ahí, una rana. Eh. Mira. Sí, así no entras. Porque le dan miedo a las ranas, seguro. No, le van a dar miedo a las ranas, hombre. Aquí hay más ranas. Mira, mira. Así. Rana, ranas. Rana, rana, ranas. Muchas ranas. Así no van a entrar porque le da... Uy, esta está flotando. Eso sí que da miedo. Vale, así. Así te da mucho miedo y no entran porque hay ranas. Sí. ¿Pero por qué le dan miedo a las ranas? Eh, no sé. Pregunto, digo yo. Vale. Y ahora esto vamos a cubrirlo un poco así para que ellos no puedan entrar probablemente. Y... ¡Listo! Vale. Vale. Ahora hay que hacer la salida secreta para poder salirnos. Eso no me hace gracia. Perdón, perdón, perdón. Vale. Hay que hacer la salida secreta. ¡Solero! ¿Qué? ¿Hola? ¡Solero! ¡Cardi! ¡Solero, inútil! ¿Pero qué haces? ¿Por qué eres tan pequeño? Es que veo que pueden venir bien. ¿Pero cómo? ¿Tan pequeños? Vale, vale. Eh, luego me enseñas cómo se hace eso. Yo estoy haciendo la salida secreta, que hay que hacerla por aquí. Tú pon un bloques invisibles de hierro en la puerta justo para que no se pueda ver cuando entremos, ¿vale? ¿Cómo bloques invisibles justo en la puerta? No sé de qué me hablas. Sí, justo aquí para que podamos salir sin ser vistos. No, visto serás tú. ¿Claro? No, visto ninguno. A ver, esto por aquí y... ¡Ya está, trolero! Sí, vale. ¡Hardi! Se está... ¡Ay! Se está haciendo de noche, pero bueno. Ya está. ¡Mira encima! ¡Hombre, ten cuidado! Está súper cubierto. La verdad que no nos van a ver nunca. De hecho, voy a poner uno de estos aquí. Así. Bueno, esto canta un poco. Vale, pero... ¡Esto va a ser nuestra salida secreta! Vale, vale. A ver, ¿cómo lo has puesto? Eh... Eso se supone que son bloques invisibles, ¿no? Que puedo pasar. ¡Hombre, por supuesto! A ver. ¡Hardi! Es que eres un poco inútil. ¿Pero es que por qué has hecho...? No te preocupes. Tengo la solución. Pero que no... ¡Uy, va! ¡Uy! Pero creo que ese no tampoco. No pongas una puerta. Pon bloques invisibles. ¡Ay, de verdad! ¡Eso es! ¿Ves? Así, así, así. Podemos salir muy fácil. Bueno, vale, vale. Vale, vale. Ya está. Vale, pues... ¡Hardi! Se está a punto de hacer de noche. Se quedan súper bien, ¿eh? ¡Son mis nuevas gafas impresionantes! Bueno, vámonos. Tenemos que estar en casa y vamos a ver si vienen o no vienen. Espero que no vengan, la verdad. Pero bueno, yo me quedo aquí. A ver si puedo cocinar algo. Cinco minutos después. ¡Uy, de verdad! ¡Qué hambre te... Toma ya! Oye, ¿qué estás haciendo? Toma ya. ¡Hardi! ¡Hardi, para no hagas ruido! ¡Para no, para no, para no! ¡Hardi, no hagas ruido! ¡Qué viene! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Míralo! ¿Quién? ¡Mira la puerta! No, pero no te deshomes. Eh... Trollero, creo que me han visto. ¡Hardi, cierra la puerta! ¡Que viene! ¡Vale, vale! ¡Que viene! ¡Saltamos, saltamos! ¡A la gafas! ¡A la gafas! Pero no sé si pueden entrar. Yo creo que... ¡Ay, Jardi, te dejaste la puerta abierta! ¡Ay, ay! ¡No! ¡Ay, Jardi! ¡Jardi ha entrado, Bonnie! ¡Ay, ay! ¡Entra Foxy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Jardi, están entrando en la casa! ¡Ay, entran todos! ¡Están entrando! ¡Jardi! ¿Qué pasa? ¡Han encontrado! ¡Ay! ¡No me lo puedo creer! ¡No! ¡Ay, ay! Creo que ha entrado... Ha entrado... Ha entrado Bonnie, pero no sé si va a entrar... ¡Freddy! ¡Ay, no! ¡Freddy se va! ¡Parece que se va! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Me salgo! ¡Me salgo de la cámara de seguridad! ¡Ay, Jardi! ¡Pero...! ¡Totalero, no te preocupes! He puesto las habitaciones... Pociones de invisibilidad para poder salir tranquilamente, ¿vale? ¡A ver! ¡Uy, sí! ¡Es verdad! Vale, pero está... ¡A ver! ¡Oh! Vale, vale, sí que están... ¡Han entrado, han entrado! Bueno, ha entrado uno. No sé si estarán todos. Voy a ver otra vez la cámara de seguridad. ¡Ay! ¡No! ¡Jardi! ¡No hay nadie en la casa! ¿O se han ido? ¡Están todos aquí seguros! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay, hay que ver si han entrado! A ver... ¡Uy! Pues no los veo. ¡Sí! ¡Yo sí lo veo! ¡Sí, sí, sí! ¡He visto a Foxy! Vale, vale. ¿Me has dicho que había... ¿Qué has puesto? Una poción... Pociones de invisibilidad en un cofre. ¡Es verdad, es verdad! Vale. Pues si me la tomo, podremos llegar hasta la armería, ¿tú crees? Trollero, tómatela ahora. ¡Ay! ¡Me la he tomado! ¡Me la he tomado! Vale, soy totalmente invisible. A ver si... Trollero, creo que tengo a uno asomándome en la habitación. Y en esa chica... Vale, no me ven, ¿eh? ¡Jardi, no me ven! Trollero, ¿puedes venir a mi habitación, por favor, y abrirme la puerta? ¡Ay, que esta no viene a por mí! Vale, vale. Vale, estoy yendo, ¿eh? ¡Ay, ay! Encima dan un miedo. Parece que tienen ganas de matar. Y este, mira, está abierto. Vale. ¡Jardi, te abro! ¡Oye! ¡What! Pero... ¿Ha puesto láseres? ¡Eh, por si acaso! Vale, ¿y ahora cómo sales? Es muy fácil, mira. Pero no haga ruido. Silencio, silencio. Alarmería, rápido. Espera, tengo que hacer una cosa antes. Yo voy para allá. Un momentazo. Espero que no me escuche. Lo haré con muchísimo... ¡Mucho cuidado! A ver si no se me escucha mucho. ¿Pero qué haces, inútil? ¡Ay, ya está! Vale, espérate. ¡Ay, ese se me ha escapado! ¡Ya está! ¡No! ¡Se me resbala esto, no! ¿Cómo? ¡No! ¡Qué haces, inútil! ¡No hagas ruido! ¡Madre mía, madre mía! Vale, rápido. Voy a... ¡Ah, ya sé lo que podemos hacer! ¡Hasta luego! ¡Corre, corre, corre! Oye, ¿por dónde se entra? Entra, inútil. ¡Ah, que era una puerta! Vale, vale, vale. Yo pillo esta. Rápido, 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 rápido. Oye, ¿y si tiramos granadas? ¿Tú crees que le tiro la granada a esta? A ver, prueba por la ventana. Oye, ¿cómo se abre la puerta a esta? Vale, aquí, vale. Voy a probar a tirar. Mira, ahí hay dos. Hay dos, hay dos, hay dos. Toma, para ti. ¡Vamos! ¡Jordi! ¡Oh! Vale, y... Toma. Toma, tonto. Oye, Freddy, ¿qué pasa? Toma. Y toma. Y toma. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me acaba de matar Foxy! ¿Es disparando? ¡No! Olabres! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Sen美國! ¡La zona do و Gracias.